¿Qué tal amigos? Mi nombre es Rodrigo Gallardo, muchos de ustedes ya me conocen. Soy profesor de guitarra y también guitarrista y baterista en el grupo Los Gallardo. En esta ocasión vamos a hacer un tutorial para cambio de cuerdas en una guitarra acústica, pero de cuerdas de metal o también conocidas como guitarras tejanas. Para esto vamos a necesitar, no es indispensable, pero sí recomendaría que lo tuvieran, este artefacto que se conoce como o se llama encordador. Este ahorita van a ver, lo vamos a utilizar para dos cosas. Entonces sí es recomendable que tengamos nuestro encordador. También vamos a tener unas pinzas de corte y pues evidentemente nuestras cuerdas nuevas. En este caso yo tengo unas cuerdas que son marca de Adario. Esta es una marca que a mí me gusta en particular. Habrá quienes digan, no, estas cuerdas no son buenas y que prefiero tal. Usen las cuerdas que ustedes consideren más apropiadas para su sonido. Personalmente a mí me gustan mucho estas cuerdas. Tienen un sonido muy brillante, muy claro y pues bueno, son las que vamos a utilizar para esta ocasión. Bien, entonces ya que tenemos nuestras, todo lo que vamos a necesitar y obviamente aquí ya tenemos nuestra guitarra, pues lo que vamos a hacer es, vamos a quitar las cuerdas y justamente para eso es el encordador. Porque precisamente si nosotros lo hacemos con los dedos, si lo hacemos con los dedos, esto sería muy, pero muy cansado. Entonces vamos a retirar las cuerdas. Aquí vamos a acelerar un poquito la toma, pues obviamente para que no nos tardemos en lo que vamos quitando todas las cuerdas. Vamos a acelerar la toma, pero ustedes ya verán cuando hayamos retirado todas las cuerdas. Ya hemos retirado todas las cuerdas de las clavijas correspondientes, pero aún no hemos retirado, no las hemos retirado del puente. Justamente para eso vamos a utilizar nuevamente el encordador. Vean cómo el encordador tiene una pequeña muesca en esta parte. Entonces justamente esa muesca es para meter, para meterlo en la cabeza del clip. Estos son clips de guitarra acústica y entra fácilmente y ya ustedes pueden jalar hacia arriba y lo expulsan. Es mucho mejor hacerlo de esta manera porque antes yo de saber que se podía hacer con el encordador, a pesar de que lo tenía, yo lo hacía con pinzas, pero pues los clips los terminaba dejando muy rayados y se veían muy feitos. Entonces así los retiro muy fácilmente. Ok, entonces observen cómo los voy retirando muy, muy, pero muy fácilmente. He retirado ya todos mis clips. Entonces otra recomendación que yo les hago, no tiren, no tiren sus cuerdas, no tiren sus cuerdas. Estos, las borlas que tienen en la parte inferior de la cuerda les pueden servir para, para ser creativos. Yo me he hecho unas pulseras muy creativas a partir de, de, de la acumulación de las borlas. Entonces no las tiren, de verdad, les, les pueden ser muy útiles para más adelante. Entonces, hay quienes, bueno, recuperan las cuerdas para que si se les rompe alguna, pues volverlas a utilizar. Yo sinceramente no lo recomiendo, no recomiendo hacer eso porque, bueno, pues las cuerdas tienen un tiempo de vida. Entonces hay que, hay que utilizarla solo el tiempo de vida que tienen las cuerdas, no, no más, ¿no? Entonces, ahora, vamos a proceder a colocar las cuerdas. Aquí nosotros en esta, en este tipo de cuerdas nosotros tenemos la indicación. Aquí se podrá ver que tenemos la indicación si nos hace un acercamiento, Max. Ahí nos indica qué tipo de cuerda, o más bien, qué color de cuerda de borla le va a corresponder a cada cuerda. Y lo vamos a ir viendo. Para estas cuerdas, insisto, para otro tipo de cuerdas, bueno, será, la indicación será otra. Pero bueno, vamos a, a extraer nuestras cuerdas. Vean qué, qué bonitas cuerdas tenemos. Este, este color, este color brillante de las cuerdas me, me mata, ¿no? Entonces veamos, tenemos que la primera cuerda, su borla es plateada. Ajá. Entonces aquí ubicamos la borla que es plateada. Aquí vienen dos cuerdas unidas, que seguramente van a ser la primera y la segunda. Vamos a tomar primero, pues, vamos a iniciar por la primera cuerda. Realmente nosotros podríamos poner la cuerda que sea, pero vamos a, vamos a hacerlo de esa manera. Entonces, metemos la cuerda, metemos el clip con este, con este pequeño surco que tiene hacia el frente. Y ahí ya tenemos nuestra cuerda colocada. Ahora, simplemente hay que presionar el clip hacia adentro y listo. Para poner la cuerda, lo recomendable es dejar un buen tramo de cuerda sobrando. Por ejemplo, en este caso, bueno, a mí me gusta hacerlo de esta manera. Sobre todo también por la tensión que va a generar la cuerda. Entonces, lo podríamos hacer con los dedos, insisto, pero sería demasiado, demasiado tardado. Vamos a poner la cuerda. Aquí todavía no voy a acelerar la toma porque quiero que vayan viendo cómo la voy colocando. Aquí es muy importante, bueno, yo suelo hacer esto. Jalo la cuerda con la mano izquierda y con el encordador la voy apretando. También yo busco siempre que a la hora de colocar las cuerdas a mí me queden, pues, la bobina bien, bien hechecita. Hay gente que, pues, les gusta que la bobina quede un poquito, bueno, que no quede en forma de bobina, sino que realmente queden encimadas las cuerdas. A mí no me gusta, le quita presentación a la cuerda. Pero eso ya es cuestión de gustos, ¿no? También hay personas que prefieren mantener el trozo de cuerda que les sobra, prefieren mantenerlo, lo enredan. Esa, pues, también es otra manera. A mí no me gusta, igual siento yo que le quita presentación a tu guitarra, pero, pues, eso ya es a gusto de cada quien, ¿no? Y justamente, ¿para qué vamos a utilizar las pinzas? Bueno, pues, para cortar el trozo de cuerda que nos sobra, ¿no? Entonces, así ya tenemos nuestra cuerda bien bonita, se ve muy bien. Veamos cómo tenemos la bobina. Ahora, vamos a la segunda cuerda, debe de ser morada, efectivamente. Entonces, tenemos nuestra borla morada. Vamos a poner nuestra segunda cuerda. Recuerden, insertamos, tomamos un clip, cualquiera. Los clips son exactamente iguales, así que no importa qué clip ustedes hayan tomado. La insertamos. Recuerden que lo que vamos a hacer es dejar un tramo. Aquí quizás tendría que ser un poco más corto, pues, obviamente, está más alejado. Con esto sería suficiente. Yo hago un pequeño doblez aquí, para que la cuerda, pues, con ese doblez que estoy haciendo, yo pueda, pues, mantener precisamente el, pues, bueno, que ya se pueda sostener la cuerda, ¿no? Con ese doblez que le hice. Obviamente le ayudo todavía un poquito. Siempre, siempre, en este caso, bueno, pues, el giro tiene que quedar, vean cómo lo estoy haciendo, hacia adentro, ¿sale? En estas, en estas clavijas. Porque si lo hicieran hacia afuera, estarían poniéndolas al revés. Entonces, aquí todavía no vamos a acelerar la toma, vean cómo lo estamos haciendo. Con el encordador es súper, súper rápido, súper rápido. A diferencia de los dedos que les digo, y aparte van a terminar súper, súper cansados si lo hacen con dedos. Entonces, aprovechemos las ventajas que ya tenemos en un día. Ya una vez que colocamos nuestra cuerda, cortamos. Y ya está. Está nuestra segunda cuerda. Vean, vean qué bonita está quedando nuestra guitarra. Es una guitarra Yamaha que suena increíblemente bien. Nuestra tercera cuerda tiene una borla verde. Entonces, ubicamos nuestra, nuestra cuerda. Ahora, vean. Esta cuerda es una cuerda que, obviamente, es de metal. Todas son de metal. Pero esta ya tiene un primer, ya tiene entorchado. Esta es la primera cuerda que tiene entorchado. Incluso, a lo mejor no se alcanza a ver en la toma, pero ustedes se identificarán en sus cuerdas. Que, bueno, tenemos una parte que no tiene entorchado y la otra parte sí. Entonces, volvemos a colocar nuestra cuerda. Vamos a meter nuestra cuerda. Ahora, dejamos un tramo nuevamente. Sería de, bueno, a mí me gusta de esta manera. Vamos a colocarlo y tomamos nuevamente nuestro encuerdador. Recuerden, el giro hacia adentro para poder afinar correctamente nuestra cuerda. No olviden sostener y jalar la cuerda hacia ustedes con la mano izquierda para que vayan acomodando su cuerda. Recuerden que su bobina quede muy, muy, muy bien hechecita. Ahora, también la presentación es muy importante. Es muy importante la presentación que le damos a nuestra guitarra. No importa si somos principiantes, somos profesionales, eso no importa. La presentación habla mucho de ti como guitarrista. Entonces, así ya hemos colocado la tercera cuerda. En la cuarta y quinta cuerdas lo que vamos a hacer es, vamos a acelerar un poquito la imagen. Porque, bueno, pues ya viste cómo se hace. No quiero yo brincarme cuerdas, pero vamos a acelerar un poquito el video. Pues para no perder mucho tiempo, pero ya aprendiste cómo hacerlo. Finalmente vamos a colocar nuestra sexta cuerda. Igual la vamos a colocar de la misma manera. Pero, lo que hicimos tanto en la cuarta, quinta y lo que vamos a hacer en la sexta, es precisamente poner la cuerda. Aquí la vamos a dejar un poco menos de tramo, porque son cuerdas más gruesas. Entonces, para que nuestra bobina no nos quede demasiado, demasiado, digamos, hecha bola. Entonces, vamos a dejar un tramo más grande de cuerda, para que nosotros podamos tener una bobina, pues más pequeñita. Y en realidad, también por la tensión de la guitarra te conviene más así. También por la tensión de la clavija. Porque si no estás forzando demasiado tu clavija, por el hecho de tener demasiada cuerda sobrando. Por ejemplo, aquí ya me doy cuenta que me va a sobrar mucha cuerda. Entonces, vamos a dejar un tramo suelto más largo todavía. Entonces, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Vamos a alargarlo un poquito más. Insisto, aquí no necesitan ustedes, entonces, dar un tramo tan pequeño, sino un tramo de cuerda un poquito más largo. Entonces, me di cuenta que me iba a sobrar demasiada cuerda. Entonces, vamos a hacerlo hasta acá. Con eso, considero ya que es más que suficiente. Aquí, si el giro del encordador es hacia afuera, por la afinación de la guitarra. Y veamos cómo ahí ya nos quedó una bobina perfecta. Entonces, aquí ya podemos ahora sí cortar nuestra cuerda. Y, de esta manera, ya hemos colocado las seis cuerdas de la guitarra. Veamos qué fácil fue. Ahora, procedamos a afinar nuestra guitarra. Para afinar la guitarra, nos conviene tener un instrumento que nos pueda ayudar para tener una referencia. Lo podríamos hacer con afinador, sí. Pero, obviamente, el afinador nos va a ayudar si nosotros ya tenemos muy clara la cercanía de la afinación de la cuerda. Entonces, mejor vamos a apoyarnos primero con un instrumento. Y ahí ya estamos. De hecho, esta guitarra tiene la ventaja de que cuenta con afinador ya incluido. Entonces, ya la puedo yo afinar con el afinador que ya me trae la guitarra. La segunda cuerda nos tiene que dar un sí. Y lo corroboramos con nuestro afinador. Vamos a utilizar un afinador electrónico porque aparentemente se está quedando sin pila el afinador de la guitarra. Pero, también el afinador electrónico, pues, es una herramienta muy, muy útil. Entonces, vamos a utilizar afinador electrónico. Vamos con la tercera cuerda. Si quieren ustedes aprender a afinar la guitarra, también tengo un video tutorial en mi página de Facebook, Rodrigo Gallardo, en donde podrán también aprender a afinar la guitarra, tanto con afinador electrónico y aplicaciones móviles para celular. Y de esta manera ha quedado ya afinada nuestra guitarra. Algo que me gusta particularmente de esta guitarra es que tiene un clavijero de precisión. Que a pesar de que las cuerdas son nuevas, mantiene la afinación de la guitarra, pues, durante mucho tiempo. Cuando recién las cuerdas se han cambiado. Es decir, esta guitarra nosotros la podríamos tocar ya en este momento y ya la tenemos afinada. Obviamente con nuestro afinador, pues, vamos a ir corroborando que cada una de las notas esté correctamente bien afinada. Pero ya de esta manera ya tenemos nuestra guitarra con cuerdas nuevas y muy bonito. Bueno, pues, esto fue un tutorial para aprender a cambiar cuerdas en una guitarra de cuerdas de metal o en una guitarra tejana, como lo es esta, una bonita Yamaha. Y bueno, pues, esperemos que sigan viendo nuestros videos, suscríbanse al canal de YouTube, porque vamos a estar subiendo videos no solamente de guitarra, sino también de otros instrumentos como de ukulele, batería. Y estamos preparando cosas muy interesantes para todos ustedes. Entonces, no dejen de seguirnos, por favor. Rodrigo Gallardo, visiten la página también de mi academia, musicagaliart.com. Y los esperamos en el próximo video. Muchísimas gracias y mucho éxito.